Vamos a ver qué tan bueno estoy respondiendo unas cuantas preguntas, disque básicas del Terraria, para ver si así como hace videos el make, también le sabe el chipotle del Terraria. Contestaré esta cantidad de preguntas y veamos cuál es mi calificación final. Si es que tengo más de un 80% de buenas, ya me graduo de este juego, o si saco menos, regresenme, pero al tienden a pasar toda la escala de nuevo. Así que veamos qué tal me va con mi examen final, pero no olvides suscribirte para que así le demostremos a Relogic que la comunidad hispana también está bien riatuda. Así que quédate a ver, pasando mi examen de Terraria. Sí, comenzamos con el primer test, aquí ya tengo 4 escogidos que no los he visto nada. Y antes de contestarlos en mi defensa si llego a fallar en esto, estos cuestionarios tienen más años güey que algunos de ustedes de los que nacieron. Entonces, espero que estén algunos actualizados. La verdad es que no me he puesto ni a revisar de cuántos años tienen. Empezamos con una fácil. ¿Quiénes son los creadores de Terraria? Obviamente, Valve. Ah, bueno, esto nos lo sabemos todos. Relogic. Relogic son los creadores de Terraria. Es la casa productora que hace Terraria. Y no sé si otro juego más. Bueno, como dato curioso del que se los acabo de investigar, Terraria no ha desarrollado más juegos, pero sí ha producido. O sea, que ha puesto dinero para otros juegos y los desarrolladores son 505 games o algo así. Pero como desarrolladores o creadores de juegos, nada más ha sido Terraria Relogic. Chequea las armas del Pre-Hard Mode. Esto es fácil. La Espada de la Noche es un arma de Pre-Hard Mode. De hecho, es la espada más fuerte del Pre-Hard Mode. Excalibur es Hard Mode. Mini Shark es del Pre-Hard Mode. La Muramasa es del Pre-Hard Mode. Exactamente. Se encuentran los cofres de la mazmorra. La Terra Blade, obviamente, es Hard Mode. Nimbus Road es del Hard Mode. Porque son las... Es la varita que te dejan las nubes que te encuentras cuando llueve en el Hard Mode. La pistola espacial es del Pre-Hard Mode. Y el sable... Uh, este es una pregunta trampa, güey. Porque hay un sable de luz y una espada de luz. Creo que no. Porque el sable de luz creo que es del Hard Mode. Y la espada de luz es del Pre-Hard Mode, güey. ¡Oh! ¡No! ¡No me la digas! ¡No me la cortes! Une cada monstruo con su ítem de dropeo. ¡Oh, dígame! Eso está... Esto está interesante, eh. Face Monster. La cara de niño esta, güey. Según yo, son las vértebras, güey. Giver Moon. Alma de vuelo, obviamente. La arpía, las plumas. El duque Fishroom, el Flyron. Y el devorador, el trozo podrido. Yo creo que aquí podría ser un poquito trampa si te confundes entre el Face Monster y el devorador. Por la vértebra y los trozos podridos. Pero creo que esto estaba más que sencillo si has jugado alguna vez Terraria nada más. ¡Uh! ¿Cuántas obsidianas se necesita para craftear la calavera de obsidiana? ¡Madre santa! Estoy seguro que se necesitan más de 20. Pero no me acuerdo si son 20 o 22. Mi corazón... Bueno, mi mente me dice que es 20 o 22. Pero mi corazón dice 15, güey. No sé por qué. No sé si en algún momento fueron 15 y yo me estoy acordando de ese crafteo. O porque hay un 5. Es que yo me acuerdo que había un 5 en su... En su crafteo, güey. Pero pueden ser 20 o 20. Voy a poner 20, güey. Porque estaría muy psicópata poner 22, ¿no? No poner un número cerrado. ¡Oh, oh, oh! No, precieme. Vamos a la siguiente. ¿Cuál de estas 5 armaduras es más defensiva del hardmode? Está la armadura de titanio, espectral, clorofita, helada y bendita. ¡Uh! Buena pregunta. A ver, armaduras de titanio no puede ser porque es de las primeras armas... Digo, de las primeras armaduras que te haces al hardmode. Aunque es de... Es de las mejorcillas de entre los primeros tresores, ¿no? Es muy buena, pero obviamente no es la más... Con la que más defensa tiene. Clorofita estamos igual. Es la armadura que le sigue de la bendita. Entonces, estas dos... ¡Uh! Esto está bueno. Está muy buena esta pregunta. Porque espectral... Esta pregunta también tiene mucha trampa. Porque la espectral es una armadura... Para mago, güey. No se representan muy bien por tener mucha defensa. Entonces, armadura espectral yo diría que no. Armadura de titanio tampoco. Es que puede ser clorofita, güey. Creo que voy a poner clorofita porque es el lore más fuerte en este momento del juego. Quitando la espectral porque les digo que es de magos. Pero podría también ponerme un tiro en el pie. Si dijera que es armadura espectral. Pero voy a decir clorofita. ¡Pupu! ¡Epa! ¿Qué raciocinio del mei, güey? Es que qué raciocinio. A mí pregúntenme lo que sea, güey. No, chingas a tu madre. ¿Cuánta vida tiene el destructor en PC? A ver, 30 y 60 es muy poquito. Entonces voy a decir que 80. Hasta si me hubieran puesto 120. Porque creo que tiene 120 mil de vida. Sí, estás en modo maestro. Creo que... Sí, y aparte por la imagen que puedo ver. Es... Este cuestionario. Les puedo asegurar que fue hecho cuando estaba la 1.3. Aquí también es trampa, güey. Porque no sé cuánta vida tiene en modo normal. Pero en modo experto estoy seguro que tiene 80. Y en modo maestro tiene 120. Ahorita les corroboro. Pero vamos a ver si está correcto. Ah, perfecto. Ah, no, miren. Yo estoy loquito. En modo normal tiene 80 mil de vida. En modo experto. Es cuando tiene los 120 mil de vida en modo experto. Y en modo maestro tiene 153 mil. Entonces, ¿soy godo o no? ¿Soy godo o no? Une cada madera de árbol con su bioma. Madera perlada es obviamente bendición. Esto es... Esto es muy fácil, güey. Madera boreal. La madera boreal se metió en la 1.2. Y yo pensé que se había metido en la 1.3, güey. Bueno, como sea. Es de nieve. Madera de ébano es de la corrupción. Y la... Oh, espera. Oh, no. La armadura... La madera sombría es de corrupción. Y la madera de ébano es de carmesí, creo. Y es que no he jugado lo suficiente carmesí, güey. Entonces, yo creo que lo voy a poner así, güey. No lo cambiaría. ¡Oh! Sí, era al revés, petejo. Era al revés. Señala el accesorio que no se necesita para fabricar el encanto Aang. Ah, el escudo Aang. Pero... Madre santa, güey. A ver, el plan sí se necesita. El blind flunk, sí. Porque son las vendas. Y lo peor es que está ahí en inglés, güey. El manto... Manto de estrell... El manto de estrellas no se necesita. ¡Ah, sí! Este es el manto de no sé qué. ¡Oh, sí, sí se necesita! El manto de estrellas es el único que no. Porque el manto de estrellas es uno que te lo suelta el mimic. Se hace... Y aparte lo combinas con el collar de cruz. Y ya tienes el manto de no sé qué. El que te deja esquivar más tiempo. Entonces, sí voy a decir el manto de estrellas 100%. Sencillo, sencillo, padre. ¿Cuántos minerales hay en total? No me digas eso. Es que también puede ser trampa. Porque contando los minerales que a veces no te pueden salir. 18 y 19 con... Con los dos tipos de... Clorofita que se puede craftear. Y 20 con la luminita. ¡Pum! No, padre, güey. ¿Qué análisis tan más? Así. No, ni los franceses, güey. Se la hacen así. No, 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 no. Estoy... ¡Alguien para este diablo! ¿Cómo se consigue el hardmode en la mazmorra? ¿Cómo se... ¿Qué? ¿Cómo se consigue el hardmode en la mazmorra? La mazmorra pues es matando a plantera, güey. Yo creo que todos se lo saben. Sí, porque matando al golem nada más desbloqueas al... Al cultista lunático. Que también pudo haber sido medio eso. Pero... Pero no. ¿Cuál es el mob de la siguiente imagen? ¿El necrom... Necromancer? Necromancer. Necromancer. O necromarcer. Es necromancer. Pero no sé si es separado o junto. Necromancer. No, creo que es junto. O sea, sí es necromancer. Pero... Pero... Pero es creo que junto. Ah... O sea, la tuve bien. Pues sí, tuve los... Los tres puntos, güey. ¿Cuál de estos picos es el mejor pico de clorofita? Garras de excavación de brillantita. El pixau. El pixau es... El pico que te deja el golem. Y las garras de excavación son las que te puedes hacer... Combinando clorofita con los honguitos estos azules, güey. Creo... Entonces voy a decir pixau porque te lo deja el golem. Ay, muchas gracias por... Es azul, pero... No estoy en directo. Pero sí sabes cuándo voy a ser en directo. Seguramente mañana o el día que estés viendo esto a las cuatro y media de la tarde. Ahí puedes verme en directo en YouTube y en Twitch. Que siempre están los links en la descripción. Has obtenido una puntuación de 12 puntos sobre 14 posibles. ¡Uh! El porcentaje de las respuestas darse más del 82%. O sea, vamos a pasar... ¡Pansando, hijos de su... A ver. Segundo test. ¡Bum! ¿Cuántos NPCs hay? Madre santa, güey. Es que... Y... Esto también varía mucho. Depende de la versión del juego que haya, güey. No me los voy a poner a contar todos, güey. Por salud mental, porque no me voy a acordar de todos. Entonces, esta... Prefiero decir 20, güey. Porque creo que actualmente hay 22, 23 más o menos. Por añadir a la princesa y a la zóloga, el golfista, güey. O sea, creo que ya hay 23. Pero con estos tres agregados ya hay 23. Entonces, creo que este test no es tan reciente. ¿Un ave marido de puretería? 22. ¿Con qué pico mínimo se puede minar titanio? A ver, esto... Esto está... Está difícil de contestar porque puede ser... Puede ser el pico de mithril o pico de oricalco. Esto a lo mejor me lo pone mal, pero es porque a lo mejor no lo estoy escribiendo bien o algo así. Sí, ya ves. Pico de mithril. Hasta escribí bien mithril. ¿Cuánta vida tiene y cuál es el enemigo con mayor vida en el juego? Yo voy a decir que el destructor, güey. Porque Moon Lord creo que sí puede... O sea, Moon Lord creo que sí tiene más vida que el destructor. Pero esa no es su vida real, güey. No tiene 200 mil de vida. El Moon Lord en conjunto con todos... O sea, con sus manos, con su ojo en la cabeza y con su corazón. Creo que tienen como 170 mil de vida. O un poquito menos, 150 mil. Entonces, creo que tiene más... O sea, sí, Moon Lord es el que tiene más vida en el juego. Pero esa no es su vida real. El destructor, ya vimos hace un momento que sí tenía 80 mil de vida en el modo normal. El Duke Fear, creo que sí me suena que tiene 60 mil de vida. El Okram, güey. Nunca, nunca toqué al Okram. Entonces, del Okram no me pregunten. Y el Golem... Creo que sí tiene buena vida. Pero creo que igual tiene como 60, 70 mil de vida. No tiene 90 mil de vida. Así que creo que voy a contestar esto... A ver, María. Sabía, sabía. A ver, nada más para resolverles la duda. Quiero saber cuánta vida tiene Moon Lord. Mira, mira, mira. No estaba tan loquito. Su vida entera, en total, son 145 mil de vida. Yo bien dije. ¿Cuál es la vida y el mana máximo? De vida máxima es 500 y de mana 400. También pregunta trampa. Porque en realidad la vida máxima en Terraria no es 500. Es 625, gracias a la poción de que te aumenta 25% más de tu vida máxima. Y además que también por ciertos accesorios y todo eso, el mana máximo aumenta. Entonces, casi me voy con la finta porque con accesorios creo que sí puedes llegar a 400 de mana. Pero la vida máxima no se ve que le afecte otra cosa más que la de base. Entonces yo voy a decir que igual es el mana base, que creo que son 200 de mana. Si no estoy loquito, güey. Y la vida máxima que son 500, güey. Entonces vamos a darle contestar. Ok, entonces, mira. Yo voy a decir que se consiguen 400, pero con accesorios. Me la voy a... Yo me la voy a poner bien, güey. Porque bien dije que podía hacer esto por los accesorios. No, no, esto sí me lo voy a poner bien. Me vale mal. Hasta dos, güey. Dos veces. Dos palomitas me voy a poner. Chinga tu madre. ¿Con cuántas lentes se invoca el ojo de Cthulhu? Oh. Si eres anciano como yo, te puedes ir con la finta que es 12, güey. Pero actualmente solamente es con 6. Porque creo que en la 1.2 se hacían con 12 el invocador del ojo de Cthulhu. Pero lo bajaron a 6. ¿Cómo se invoca al golem? Eso está muy fácil. Pero a ver, vamos a ver. El golem todavía no ha sido añadido a Tthulhu. Con una pieza del aspecto sospechoso, obviamente. No, con una pieza del aspecto sospechoso en el templo. No. Entrando al templo de la jungla una vez derrotar a los jefes mecánicos. No. Entrando al templo de la jungla y activando el altar. Le elizan con... Puede ser. Entrando al templo de la jungla y rompiendo el altar. No. Aparece en forma aleatoria por la noche. De vez en cuando derrotando a plantas. Es que también para esta respuesta debería... Entrando al templo de la jungla después de haber derrotado a plantera. Y activando el altar con un le elizan power cell. Porque sí se puede entrar al templo de la jungla sin haber vencido a plantera. Pero aunque coloques la power cell en el altar. No se va a invocar al golem si no has vencido a plantera. Entonces, esta pregunta es correcta. Me va a poner que es correcta. Pero incompleta. ¿Cuál es la mejor herramienta? Martita Ladracha, Pico Pesadilla, Pico Fundido, Pixao y Pico de Titanio. Güey, no sé qué es la Martita Ladracha. Pixao. Porque el Pixao es el que te suelta el golem. Pico de Titanio ya lo vimos. Que es del Titanio. El Pico Fundido es el pico con el 100% de poder. Que lo consigues pre-hard mode. El Pico Pesadilla es el pico que haces con los ores de tu maldición, güey. Voy a decir que Pixao. Pero porque no conozco este, güey. Sí, vamos a darle. A lo mejor es una pregunta trampa porque casi nadie conoce el Martita Ladracha. Ah, bueno. Ese es el Pixao. Un Naka Monstruo con su... ¡Ah, su madre! Esto sí está pero... ¡No manches! Esto sí está bien perro, güey. Pero perrísimo. A ver, vamos a ir descartando. Obviamente, Plantera es el jefe... Bueno, es el enemigo con más vida. Entonces, voy a poner que 30 mil... ¿A poco tiene tan poquita vida en Plantera? 30 mil de vida, güey. El Ojo de Cthulhu... ¡Diablo! Me atrapaste. ¡Rayos! Es cine, güey. El Ojo de Cthulhu, si no mal recuerdo, en modo normal tiene 2.800. Pero en modo maestro tiene 4.000 y cacho. Y yo me estoy yendo con la finta de esto, de 4.000. Entonces, voy a decir que Ibermo tiene 4.000. Porque es un mini jefe hardmode, güey. La armadura... No, es que esto está imposible, güey. No me acuerdo cuánta vida tiene la armadura poseída. El Ojo de Moniaco, como es uno de los enemigos más débiles... Luego, vamos a ponerle que tiene 60 de vida. El Mimic, siendo un mini jefe o medio considerado mini jefe... Voy a poner que tiene... ¡Uf! 500, güey. Voy a poner que tiene 500. El Corruptor, voy a poner que tiene 200. El Martillo, maldito, vamos a poner que tiene 230. El Unicornio, 400. Y la armadura poseída, 150. No, algo... En los... ¿Cómo se llama? En los enemigos chiquitos me voy a equivocar, güey. Pero estaba muy perro esto. Sí, mamón. El Corruptor tiene 200 de vida. El Martillo, maldito, tiene 230. Armadura poseída, 150. ¡Ah, pero...! ¡Oye! ¡Oye, no me equivoqué! En muchas manos me equivoqué en 3, güey. ¡Oye, eso estuvo...! Mira, yo le daría como... Como... Como micha, pero... Porque sí estaba muy compleja. Estaba difícil acertarlas. Pero dentro de lo malo, estuvo... Estuvo bien mi análisis, ¿eh? ¿Cuántas almas de vuelo necesitas para unas alas? 20. ¿Cómo aparece el NPC Mago? Te lo encuentras... Bueno, sin leer las respuestas, obviamente te lo encuentras en las cavernas. Atado. Estás matando a la muralla de carne, güey. Es en el Hard Mode. Te lo encuentras atado en el subsuelo. Entonces vamos a poner este, pero lo demás... Muy fácil, muy fácil. ¿Cómo se pronuncia Cthulhu? En realidad se pronuncia Cthulhu. Cthulhu. Es que... Uy, es que esto está difícil, güey. Porque ni siquiera es nuestro idioma. Y no sé cómo se escribe nuestra pronuncia... Bueno, esa pronunciación, güey. Según yo, es Cthulhu, la primerita. Y también podría... Es que tiene muchas pronunciaciones. Se puede pronunciar Cthulhu, como esta. Y Cthulhu, que según yo es esta, Cthulhu. Cthulhu no es esto. Y Cthulhu tampoco. Entonces puede ser Cthulhu o Cthulhu. Vamos a poner Cthulhu. Esta. Ah, mira. Cthulhu. Sí era Cthulhu. Bueno. Bueno. Entonces sí, no estoy tan loco. ¿Cómo se llaman los gemelos? Cthulhu y Fashrom. Sipi y Sape. Está bien bueno este nombre, güey. Sipi y Sape. Que el Sape saque una mano y que te dé un... Es Retinato y Spasmasima. Vamos. Sí, ya acabó, ya acabó, ya acabó. Los siguientes dos test van a ser lo que defina si puedo graduarme ya de este juego. O me quedo todavía más tiempo. Vamos con el tercer cuestionario. A ver, a ver qué tal sale. ¿Cuál es el jefe que tiene menos vida? A, el rey slime. B, el cerebro de Cthulhu. O C, la mora de carne. Diablos, me atrapaste. Esto sí es cine. Es que estoy entre el rey slime y el cerebro de Cthulhu. Es que el cerebro de Cthulhu, si no cuentas todos los bolitas que tiene alrededor, sería el cerebro de Cthulhu. Pero como este test seguramente lo hizo alguien que no sabe de Terraria, voy a poner King Slime porque es el primer jefe del juego. Bueno, sí sabe de Terraria. ¡No! Bueno, ¿cuál es el aniversario de Terraria que fue creado? Obviamente es mayo, güey. 16 de mayo. ¿Por qué? Porque ese día se gana, se come, güey. Lo que es abril y mayo para los creadores de contenido de Terraria, güey. Es una gozada, obviamente. ¿Cuáles son los bosses que tienen allá en China y Japón? La reina Snime es de apenas. La Mechdusa también es de apenas. Y el cultista lunático es apenas, güey. Entonces lo vamos a poner. Es que son jefes viejos, güey. Ah, del celular, ¿no? Porque el Epus, el Okram y el Turcord son jefes que aparecían en el celular. What's the other name for Moon Lord? Lunar King, Celestial God y Void Monster. Obviamente no es Lunar King, güey. Ni Void Monster. Voy a decir Celestial God. Pero nunca había escuchado que tuviera otro nombre, eh. ¡Ah! ¿Lunar King, güey? Esa de plano no te la sabía, güey, eh. O sea, ¿cuáles son las armas que no se agregaron? A ver, el Fractal, eh, esta es una. Igual que el Burning Bow. Ese yo recuerdo. A ver, ¿la has visto? Creo que un... Ah, no. Yo creo que ni siquiera es un Implemented. O sea, que la sacaron. Porque también un Holy Water también estaba... Es que son cuatro. No sé cuál es la... Entonces, Toxic Flask es un arma que sigue existiendo. Y el Skull Bow creo que también. Entonces, vamos a decir que el Eternal Javelin. Porque Skull Bow y el Toxic Flask, según yo, sí todavía existe, ¿no? ¡Ah! ¿Un Holy Water? ¿El Skull Bow? Bueno. Vamos a ponerle una buena y una mala. Pues me dejó peor de lo que empezamos este cuestionario. Aquí es donde se decide todo, gente. ¿Cuánta vida tiene el Ojo de Cthulhu? En modo normal. ¡Uf! ¡Fuck! Lo acabamos de ver, güey. No me acuerdo si es 2500 o 2800. Voy a decir 2500, güey. Porque no me acuerdo. ¿2500? ¡No! ¿Quién creó Terraria? Bill Gates. Perfecto. Vamos bien, Trumpo. ¿Cómo consigues el Ogro Jeepers Creepers? A ver, este... Esta pregunta tiene un poquito de trampa, güey. Porque aquí en español no se llama Jeepers Creepers. No me acuerdo cómo se llama el Ogro en español, güey. Pero es el que tiene una arañita así, güey. En la portada. Pero no me acuerdo si es matando arañas, güey. O encontrar una cueva de arañas. A ver, no me suena lo de matando arañas. Cuando hice el video de platinándome el Terraria, nunca necesité matar arañas, güey. Tampoco rescaté a la estilista. Entonces voy a decir que es encontrando una cueva de arañas. ¡Oh, God! ¿Con qué armas empiezas? El juego empecé con una espada de cobre. La legendaria, padres. ¿A quién el jefe final? En vez de quién es el jefe final del Terraria. ¡El mismo Jesús! ¡Es el mismo Jesús, gente! ¿En qué posición del juego desbloqueas el arma del Megashark? El Megashark es un modo difícil. Pensé que iba a decir... Iba a estar más difícil poniéndote... Después de vencer a tal jefe mecánico. Después de vencer a los gemelos. Después de vencer a Skeletron Prime. O después de vencer al Destructor de Mundos. Entonces voy a decir que en el modo difícil. ¿Cuál es la dificultad que deja caer ítems cuando mueres? ¿El núcleo difícil, modo experto, núcleo suave o núcleo medio? El núcleo difícil ni siquiera existe, güey. Es el núcleo extremo. Existe el núcleo suave, el núcleo medio y el núcleo extremo. Y el modo experto es una dificultad. Pero de los mundos. No tiene nada que ver con el personaje. Entonces voy a decir que... Núcleo medio. ¿Cuándo se creó Terraria? Esta pregunta está... Compleja. Está en el 2012, ¿no? Porque apenas fue su aniversario de 10 años. En el 2022. Sí, sí, sí. En el 2012. La arma llamada Terrarian es el tipo... Ah, el Terrarian es un yo-yo. Es sencillo, güey. El cerebro de Cthulhu es del... Carmesí. Carmesí, güey. Oye, estas preguntas están muy fáciles, güey. El nombre del jefe de los gemelos son... Eso ya lo sabíamos... Respuesta, entonces... Ah, muy fácil, mi gente. Muy fácil. Hecho. Fin. Así que, gente. Pues con este cuestionario nos quedamos que tengo... 31 respuestas buenas de 40. Dándonos una calificación de... 77.5. Cinco, no. Verga, güey. Pensé... Pensé que con este cuestionario la habían levantado. Y no, mi compa. Con esto, recalcamos que Make... Tiene que volver al kinder. Y volver a pasarse toda la escuela. Porque está bien, güey. Y ni a lo que se dedica. Puede sacar más de un 80% de buenas, güey. Me van a tener aquí durante 5 años más. Perdiendo el tiempo. Porque no pude ni sacar un 80%. ¿Qué estás haciendo? ¡Puta madre, Rilogic! Pues bueno, gente. Se les quiere. Un besazo. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.